¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, ¡Aquí estamos las fulanas, nos venimos a presentar, por los labios bien pintados, La vida de la paz es mi hombre amor